El pasado 19 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Ya ha transcurrido un mes desde esa fecha y 13 departamentos ya reportan más de un caso positivo. El único departamento que hasta hoy no reporta ni un caso es Chalatenango. Debido a eso, la comuna de Tejutla tomó la iniciativa de instalar un arco sanitizador sobre la carretera troncal del norte. Hemos hecho el esfuerzo junto a otros alcaldes, junto a la empresa privada que nos está apoyando fuertemente para poder instalar este arco sanitario a lo que es básicamente la bienvenida al departamento de Chalatenango. La idea, y por eso se ha hecho un esfuerzo mancomunado, porque la idea no es solo favorecer a Tejutla, sino que estamos en un punto en donde todo el tránsito vehicular que debe de entrar a los 33 municipios de Chalatenango lo hace por este sector. Esta iniciativa no ha visto colores políticos, debido a que hay ediles de distintos municipios que han tomado a bien unirse para prevenir el contagio de todo el departamento. Por el amor que le tenemos a nuestro departamento, decidimos tomar la iniciativa como asociación de municipalidades del norte, que conformamos cinco alcaldías, que es el relleno sanitario. Tomamos esta iniciativa de poner este punto de sanitización como primer filtro hacia el departamento. Hemos tomado esta iniciativa que creemos que tenemos que poner nuestro granito de arena para sumarnos y ver cómo tratamos de prevenir el COVID-19. Esto no lo es todo, pero es una medida que algo nos va a ayudar. El Ministerio de Salud, con la toma de temperatura y Fuerza Armada, en conjunto con la Policía Nacional Civil, brindando seguridad, también están formando parte de la gran labor de sanitizar a todo el que pasa por este punto. Sí, nosotros estamos prácticamente las 24 horas aquí apoyando lo que es nuestro proyecto. Las personas, cuando ven presencia policial, tanto policial como militar, pues la gente como que acata más lo que son las medidas y colabora un poco más. Este arco sanitizante ha sido instalado con la ayuda de la empresa privada, sobre la carretera troncal del norte, kilómetro 49, a la altura del cantón El Coyolito, jurisdicción de Tejutla. Las personas que transitan por la zona, ya sea a pie, en bicicleta, vehículo, motocicleta o transporte colectivo, deben bajarse y cruzar una cabina sanitizante para hacer más efectivo el proceso y estos los ven con buenos ojos. Bueno, que está bien porque es bien para uno y pues sí, tenemos que evitar salir bastante, como dice la gente, pero le damos muchas gracias al que está patrocinando esto porque es ayuda para uno. Este arco sanitizante de momento estará habilitado de 5 de la mañana a 8 de la noche, pero de ser necesario, si el flujo vehicular es mayor, lo ampliarán las 24 horas, así lo aseguraron las autoridades. Con imágenes e informe de Adelso Aquino para CN Noticias.